Ahora vamos a trabajar un remate por pulvería que puedan aplicar bien sea en el centro de la letra o al finalizar dependiendo del estilo de cante que trabajemos. Y comienza de la siguiente manera. Hacemos. Le montamos en 12 para entender el remate. 7, 8, 9, 10, 11. Ahora me levantan las chicas. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Dos veces. María. Como yo me acompaño, voy brillante. Dos más. Y va. Ahora lo pegamos. 7, 8, 10 y va. Una vez. 7, 8, de la viva. Y va. Gracias. ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Nueve, diez! ¡Y ya lo siguiente! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y seguimos! ¡Siete, ocho, nueve y diez! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Y va! ¡Va! ¡Ahora lo pegamos todos! ¡Siete, ocho, nueve y va! ¡Yun! ¡Va! 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 ¡Seite, ocho, nueve y do! ¡Va! ¡Viol, nueve y voy! ¡Va! ¡Va! Ahora vamos a meter de brazos, 7, 8, derriba, 1, 2, vamos a la punta, 7, 8, derriba, 1, 2, vamos a la punta, 7, 8, derriba, 1, vamos a la punta, 7, 8, derriba, 1, 2, vamos, gears, 1, 2, vamos, gears, 1, 2, vamos, gears, 2, vamos, gears, 1, 4, vamos, gears, 2, ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ultima! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien!